buenas noches amigos televidentes él va feliz en la reflexión la reflexión en el día de hoy es una narración de una historia de amor de unos jóvenes los cuales se amaban mucho decidieron casarse la chica tuvo un accidente muy grave donde quedó su rostro totalmente desfigurado al ella verse en el espejo y ver su rostro sintió mucha tristeza tomó lápiz y papel y escribió lo siento mucho no me voy a casar contigo he sufrido un accidente en el cual mi rostro ha quedado desfigurado no soy digna de ti búscate una chica hermosa como te mereces tres días después el novio le envió una carta donde decir el que no es digno de ti soy yo tengo una enfermedad que me ha dejado ciego si todavía quieres casarte conmigo yo sería el hombre más feliz de la tierra se casaron duraron 20 años de apoyo de amor y mucha comprensión la señora enfermo estuvo muy grave luego murió el joven que ya era un señor se puso frente al ataúd y abrió sus ojos todos quedaron sorprendidos él les dijo nunca he estado ciego he fingido estar ciego para que mi novia no estuviera afligida de que yo tocara y de estar a su rostro totalmente desfigurado esto es un amor verdadero un amor ciego un amor real quiero que todos se pregunten si la persona que está a su lado es la persona ideal es esta persona especial que nosotros buscamos muchas veces andamos por el mundo caminando buscando esa persona especial pero para usted saber lo que es el amor verdadero primero tiene que amar a dios porque dios es amor luego de usted amar a dios tiene que amarse a sí mismo para poder amar a los demás el amor verdadero es un amor que no humilla no ofende no maltrata es un amor que apoya a la persona le apoyan tanto en su presente pasado como futuro le ama no le importa la edad no le importa que el tiempo pase que la persona cambie la sigue amando igual todos los días hemos llegado al final de la reflexión el próximo sábado le traemos una reflexión igual o mejor que la de hoy continúen con nuestro programa ahorita te digo ah 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 ah